¡Hola mis buenas gañones y gañanas! Bienvenidos a un nuevo capítulo de Kirisame Sí, por fin, por fin, por fin, por fin puedo grabar este juego Puesto que me he liberado de exámenes Y, por lo tanto, a su vez, estoy de vacaciones Con lo cual tengo algo de tiempo, más tiempo, más tiempo Mucho tiempo para grabar cosas ¡Uy, por fin, por fin! Así que nada, vamos a continuar con la historia de Shiori y Suga Que me lo han dejado aquí bien solo al muchacho Pues Suga, a ver, ¿qué pasa contigo? Nere, que no hablan nada A ver, ¿qué pasa? ¡No vengas! ¡No vengas tú! Miedo inquietante, miedo Suga se calla, no dice nada ¿Y qué pasa con Suga? Lo seguimos moviendo, lo seguimos moviendo Hazme conocer a mamá Suga, callao ¿Y qué más? Encuéntrala Antes de adentrarte en las incontables voces que gritan La bonita piedra brillante que hiciste Tú sabes dónde está Seguro que podrás salvar a alguien importante Sí Y se ríe Y entonces Hazme conocer a Mamá Sí, niño Me la has dicho siete veces ¿Quieres conocer a tu madre? ¿Por qué estás tomando? Vamos a seguir al nene What happened? La piedra La roca está emitiendo Una suave luz azul Esto no es por aquí No tiene que ser ¿Esto es por aquí? ¿Será por aquí o no será por aquí? Esto no puede ser por aquí No puede ser por aquí Es imposible Si estamos volviendo al principio, ¿no? No, no, no No se puede ir por aquí Por aquí no es Por aquí no es el camino Donde hay que ir Con lo cual Me da que pensar que es Por otro lado Obvio, ¿no? Vamos Kaijuga Que no me dejas Mamón A ver, vamos a ir por el Lado este de aquí Hostia puta Para, para No te metas en mi camino Das miedo Tú das miedo No vengas La madre que te trajo ¿Qué dices, hombre? Quítate Quítate En medio feo Da miedo Da miedo Da miedo Da miedo Quítate Borrar A este niño No hacer nada Vamos a borrarlo Hay que hacerlo Lo siento Yo creo que es Es la historia Que inventó Suga En su libro Adiós, niño Te voy a borrar De un espadazo Para No me mates No apuntes Eso hacia mí No No, no Vale 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 Mierda Salieron todos a cagar Con que tenía que hacer esto Terrible 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 La promesa No eres necesario Mamá ha olvidado ya todo sobre ti Ella no quiere solo a esa niña El corrupto Tú Es innecesario Vale Pues hay que por aquí Por cojones Por cojones Vale Repitiendo lo mismo Una y otra vez ¿Cuántas personas Vas a sacrificar? Las que hagan falta Por salvar a Siori ¿Cortarás a mamá? No puedes salvar a nadie No puedes salvar a nadie Por favor Por favor No te vayas No puedes salvar a nadie No puedes salvar a nadie Coño ¿Cortarás a mamá? Sí Voy a cortar a mamá Déjame en paz ¡Qué terco! ¡Qué terco! ¡Terco! Todo habría sido mejor Si no hubieras existido 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 Vale Y ahora Te voy a matar ¿Ala? Coño Pesaos Desde más lejos Incontrable el pozo Y gritando Pueden irse No avanzar Vamos a guardar la partida Voy a hacer que Muramos Aquí Sí Avanzar ¿Qué pasa aquí? ¡Ey tú! ¿Por qué te metes En nuestro camino? Aun cuando no puedes Proteger a nadie De ninguna manera Aun cuando todo es Todo tu culpa Tu egoísta y cruel Terrible chico Aun cuando es triste Aun cuando es realmente triste Realmente triste Nunca dudando ¡Da miedo! ¡Da miedo! ¡Miedo! 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 Por 20.000 El miedo Joder Estoy matando a todos Creo Soy un maldito asesino De niños Hay que matarlos A todos Pues nada Terrible Terrible Muerte Hombre Para 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 Ya Para Ya Coño Adiós Madre Estoy matando a todos Pero Pero Que maldito asesino Suga Suga está eliminando el mal Pero Cosa mala Madre mía Tú Siguiente 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 Dos Uno Tú eres el último Ven aquí Que eres el último Bicho Te has quedado atascado Ya está muerto Ya está muerto Mira Saori O Shiori Como coño era A lo mejor Ya vale Pero vamos Se está haciendo puré El mamón Coe Coe ¿Qué te pasa? Suga Koon Levántate Wake up Wake up Wake up Wake up Ey tú ¿Cuántas veces vas a matarnos Como esa persona? Haciéndolo ¿Hasta cuándo Continuarás manteniendo Esa promesa sin sentido? Es doloroso 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 Que se hombre Que sí Que ya sé que duele Pero jodete Cabrón Me ha dicho Picho feo A ver ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que todo está en blanco Bueno Que sepáis que Aquí Zenix O sea yo Estoy ahorrando pasta Porque quiero Para un ordenador Para daros Mejores juegos De calidad Porque mi portátil Es una puta basura Y se apaga Cagándoles el capullo Y estoy hasta los huevos Así que he elegido eso Has oído Así que de aquí Hasta tiempo Pero habrá Un ordenador nuevo Esta mañana Parece que el hijo De la familia Ganar Ha desaparecido Hablando de la familia Estrellitas No murió el padre Recientemente Ah la madre también Murió antes de ello Pero Que el hijo Desaparezca También es De todas formas Todos buscaron Por la ciudad Pero no pudieron Encontrarlo Esta lluvia Si no se la encuentra Pronto Será algo Bastante serio Es verdad Es un día de lluvia Ni los adultos Pueden ir al bosque Si ese niño Fue al bosque Él No podrá ser Engotado más Genio Pues que triste ¿No? Suga De niño Kun Seguramente Suga Kun Fue a buscar a su madre Como está lloviendo Ni siquiera los adultos Pueden entrar en el bosque Yo tengo que ir Porque hice una promesa Con Suga Kun Creo Suga Kun O la otra Es que no sé tío Kun ¿Dónde estás? Tiene que ser la otra La otra Mira soy el nene Soy el nene Hay un camino Por ahí también Ah mira Llevo a Shiori ahí Ah vale Que está Shiori tío Está Shiori Con Suga Kun Claro Joder Está oscuro Y estrecho Y parece como si fuera a caer Así que no puedo seguir por ahí Pues vamos por aquí Suga Kun Mira Una gran roca de piedra brillante nocturna Está dando una luz sagrada Suga Kun Ahí estás Un niño Qué mal rollo Buscando a alguien Sí estoy buscando a un chico Lo conozco Lo vi Él se adentró más Estaba buscando a mamá Qué bueno por su parte Qué bueno por su parte ¿De verdad? ¿Está bien? ¿Está Shiori Kun bien? Sí Sí parece que sí Ten coraje y sálvalo Si realmente lo quieres Si realmente lo quieres Si realmente lo quieres Qué bueno por tu parte Qué bueno por tu parte Qué bueno por tu parte Si yo lo conociera también Tal vez yo también lo salvaría Muy bien Muy bien Shiori salva a Shuga Kun Ya Ya Corre Sálvalo Corre ¿Dónde coño está Shuga Kun? Una gran uno está en el camino Así que no parece que pueda pasar ¿Por quién es? Tiene que ser por aquí Ahí está La Okori Obaque esa Que ha sido Esa voz Shuga Kun Shuga Kun No me jodas ¿Eh? ¿Me jodas? Shuga Kun ¿Dónde? ¿Dónde estás? Shuga Kun Ay por favor Respóndeme Incluso si se enfadan Con nosotros Cuando volvamos No disculparemos juntos Así que Shuga Kun Shuga Kun Shuga Kun Respóndeme He venido a ayudar Ey Volvemos juntos Nada Shuga Kun No aparece Desgraciado No aparece Por un lado Ahí parece está Ahí parece estar Ahí parece que está Mamamá Tu madre no está Niño No está tu madre Mamamá Mamamá No está aquí Ella no está aquí Es verdad Es verdad Es que mala folla Pues vamos Seguramente Si Chan Está preocupada Por mí ¿Me llamaste Pequeño? Hostia Hostia put Se ha ido sangre De una fantasma Chunga ¿Qué coño? Ah Me pregunto Por qué tienes Un olor tan desagradable El olor a piedra brillante Nocturna Se siente terrible Terrible El olor de ese chico Madre mía Te van a matar Pero Si te conviertes En mi pequeño Tal vez te dé amor Te morderé Te romperé Te destruiré Te devolveré Te devolveré Al interior De mi barriga Madre mía Está una puta cabra No, no Estable Adorable Pequeño Hagamos Una promesa Qué promesa La has hecho Sua Qué mierda Promesa Le hiciste Esa voz Hostia No No Sua Kun está Corre Corre Ya le ha hecho la promesa Sua Kun Shichan ¿Qué te pasó? Rápido Huyamos ¿Qué te pasó? No puedes oír De la promesa La puta madre Que me parió Qué coño Le has prometido Qué coño Le has prometido Qué coño Le has prometido Shichan Qué valientes Por favor Salva Sua Kun No es posible Huir de la promesa Por favor Hice una promesa Con Sua Kun Para proteger a Sua Kun No te dejaré escapar Entonces Entonces Yo le he la promesa Madre mía Tengo que Tener un pelillo aquí La barba Me cago en la leche No Shichan No puedes Porque Esto es muy triste Quien de totalmente Solo Debe Haber sido Muy solitario Pero para ti Sua Kun No estar más aquí No quiero Eso en absoluto Yo para Sua Kun Hice una promesa Para proteger a Sua Kun Ahí está Pues Sua Kun Sua está Shichan Entonces Una promesa contigo ¿Verdad? Mi adorable Adorable niño Espera Haré la promesa Así que Por favor No hagas una promesa Con Shichan Sua Kun No puedes Y ya desde ese momento No habla Shichan Gracias Pero yo No puede ser cambiado Más ahora Quiero a esa niña Más que a ti Entonces Haré cualquier cosa Así que Por favor No te lleves A Shichan Ahora Haré una promesa A cambio Una compensación De tu cuerpo Una conversación Tus brazos Pies Cabeza Cuerpo Huelen Parecido a un olor Que odio Entonces La compensación Que pagarás Todos susurros Y ecos Que salen De tus labios La broma Será cumplida Vosotros No podéis escapar O sea No pude hablar Por eso Ahora se entiende Todo Todo tiene sentido Todo tiene sentido Coño Dios mío Que acabarás Haciendo una promesa Fue bueno Porque gracias A la ayuda De ese niño Puiste volver viva Así que ahora Mira A esta roca Y no pares Debes olvidarlo todo Sobre esa promesa Sobre esta villa Solo de esta manera Hay esperanza De huir De esa promesa Finalmente Dis gracias No 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 forzajes Yori Por favor Olvídalo todo Sincha Una promesa Protegerás Y chat Me cago en la leche Me cago en la leche Me cago en la leche Pobre Pobre Subacú Que no pude hablar No pude hablar el hombre Porque hice una maldita promesa Mierda Esto ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? Yo Hice una promesa En esa bosque de la lluvia Me cago en la leche Mamá, papá y mi abuelo Estaba muy triste Por ello Para mantener alejada De mi promesa Nos mudamos Y con la piedra brillante Nocturna Borró mis recuerdos Claro que sí Sobre la villa Zaka Sobre mi verdadero hogar Sobre Subacún Lo recordé Lo recordé todo Estaba siendo protegida Estaba siendo protegida Por todos Abuelo, papá, mamá Gracias Lo siento Subacún Rápido Tengo que volver Rápido Hayaku Hayaku Seguramente Subacún Está ahora también Intentado salvarme Por su cuenta Vale Lo siento Por hacerte Preocuparte tanto Lo recordé todo Subacún Ay, llorando Como llora Un llorón como siempre ¿No es así, Subacún? ¿Qué pasó, güey, ahora? ¿Recordaste la promesa? Sí Rápido Salgamos del bosque Está bien Regresaremos Subacún Vale Incluso si vuelvo No había ningún camino Por aquí No sé si Bueno Vamos a guardar La partida Pues nada Ya sabemos por qué El ego está muy culo Será mejor No acercarse Ya sabemos por qué Entonces Suga No habla nada Por la promesa que hizo Para salvarle el culo A esta chica A ver ¿Qué pasa ahora? Subacún Si salimos de este bosque ¿Qué pasará Con tu voz, Subacún? Subacún, tu voz ¿No podemos recuperarla De alguna manera? No te preocupes por ello Vale No le preocupa la voz Por nada Será mutito Venga, ya está Mutito Y sobra Coño, no paran de pararme aquí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tío de las notas Los amuletos Protectores Ah, sobre eso Totalmente en el bosque Uno de ellos Se rompía Cada vez que encontraba Algo extraño Así que se han roto todos Lo siento Aun cuando hiciste tanto Dándomelos Eso es para Lo que son Esos amuletos Protectores Por cierto Suga Tu espada Me ve que brillo un poco Pero Está también hecha De piedra brillante Nocturna Sí ¿La hiciste tú Subacún? ¿Y podrías haber Hecho el collar también? Increíble Subacún Te has vuelto Como decías En el pasado ¿Qué coño dijo En el pasado? Incluso la piedra brillante Nocturna Tiene un límite Esta espada Está casi acabada Démonos prisa En continuar Vale Pues vamos Cagando leches Porque también se acerca Muy pronto El final de este vídeo Que lo sepáis Se acabará el vídeo Vamos a ver ¿Qué te pasa? Subacún Duele ¿Tu garganta? Es mi culpa Rápido Si no salimos de aquí Subacún Tú también ¿Qué pasa? No te dejes escapar No te dejes escapar No te dejes escapar Subacún ¿Estás bien? Ah mira Te encontré miedo Al lado del niño Salpa patas Jorriendo ¿Qué pasa ahora? Subacún Allí había definitivamente Un camino subterráneo Que estaba conectado Al pozo En el camino de abajo Vámonos Cagando leches Vámonos Esto no sirve de nada La piedra de la vivienda Se ha deteriorado Coño Que puta suerte tengo ¿De aquí he pasado? Vale Aquí no era Aquí abajo Coño 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 ¿Qué ha pasado? El agua ha subido debido a la lluvia Mierda Subacún Esto oscuro Se ha terminado de seguir adelante Me cago en la leche Busquemos otro camino ¿Dónde coño vamos? Hay otro camino Hay otro camino El camino También al otro lado Pero no parece Que voy a cruzar Me cago en la leche ¿Dónde coño hay que ir ahora? Que no tengo ni idea Vale Eso voy por aquí Por aquí Por aquí no me dejan tampoco Por ahí no puedo Por la escalera Me cago en la leche Claro Pero esta escalera Está siendo sujetada por una cuerda ¿Puedes cortar con esa espada? Voy a ver si puedo Voy a ver si puedo Anda que no voy a poder Anda que no Te he visto escalera Ahora vamos por este lado Que es por aquí Que aquí puedo Por aquí Ahora me deja Parece que puedo ser cruzado Si colocamos la escalera aquí Colocamos la escalera De puta madre Pasamos Está cerrado Pues es por aquí Y esto Puede estar hecho de lo que Ha sido colocado aquí Coño ¿Por qué habrá tantas puertas Abajo tierra? No sé Pero bueno Vamos a guardar la partida aquí Y aquí dejamos El capítulo Este Y nada Espero que os haya gustado Soy Zenix Podéis darle like, comentar Suscribiros Nos vemos en el próximo capítulo De Kirisame Y voy a continuar el juego Ya voy a acabarlo directamente Porque me da la gana Y porque ya me voy a jugar Otras cosas Hasta ahora Cañones y ganas Adiós